Yo estoy bien, ok, no se preocupen, yo estoy bien, obviamente estoy sufriendo mucho, estoy de veras, estoy sufriendo mucho Obvio yo me paso riendo y bailando Pero todo eso es para mantenerme ocupado, para mantenerme distraído de lo que está pasando Y lo que está pasando es que estoy sufriendo mucho porque no estoy celebrando misa en público Es la mejor penitencia que me pudiesen haber dado O sea, es un sufrimiento fuerte no poder predicar en una iglesia, no estar celebrando la Santa Misa en público Es algo que me causa mucho dolor, muchísimo dolor Por eso les pido a todos ustedes muchas oraciones Pero estoy bien y voy a estar bien yo